La prueba es difícil, ¿no, de hoy? Sí, me fue re mal. No, muero. Che, te re empujó, no vas a hacer nada. Yo que vuelo y vuelvo, yo no se me pago. Compartí la foto que le sacaste cuando estaba dormido. Agarré la compu y compartí una foto que tenía de él. Era solo para molestarlo. Estaba tan enojado que ni lo pensé. No era la primera vez que me molestaban. Siempre me hacían sentir incómodo. Pero al ver la foto publicada en el muro, sentí mucha vergüenza. La podía ver toda la escuela. Cuando vi la foto en mi muro, me reí. Se la pasó un compañero para que también lo comparta. Toda la clase se está riendo. La imagen se volvió muy viral. Me sentía mal por él. Pero si decía algo, me podía pasar lo mismo a mí. De repente mi cara estaba en todos lados. Y los comentarios no paraban de crecer. Bueno, la idea es que cada uno pueda aportar algo y hacer un trabajo todos juntos. Con las palabras importantes de todo el texto. Y armamos entre todos, que ya lo saben, la red conceptual con las cosas. ¿Se animan? Sí, sí. Señor. Sí, Agus, ¿qué pasó? Hace un montón de días que no viene Sebastián. Sí. Me dijeron que estaba enfermo. ¿Quieren contarme algo? ¿Quieren que salgamos y hablamos tranquilas? El ciberbullin, Dania. No te calles. No te sumes. A todos nos puede pasar. Cuando hay ciberbullin, alguien sufre. Para llevarnos bien, tenemos que comprometernos todos. Si necesitas ayuda, hablá con un adulto de confianza. El ciberbullin, Ariadna. A todos nos puede pasar. Un tatuaje. Amén. Satro. Adiós. Gracias.